Los recuerdos del ayer solo pasan por mi cabeza Y los dejo volar con cigarro y cerveza Pues sé que en este momento ya no regresan Pero el día que me marche quiero llevar la sorpresa Cuando cierre mis ojos y me vaya a ir del mundo Quiero irme y regresar a mis recuerdos más profundos que El cielo sea como cuando no faltaba ninguno De los carnales que con nosotros estaban hoy Con el miki el pasado está presente Que nos tenga en su gloria las almas inocentes Como lo dijo un viejo amigo ya hace un tiempo Todo lo que ha pasado no me mantiene contento Malestar es en mi cuerpo pero yo ya estoy muerto Quisiera que fuera un sueño, que esto no fuera cierto Pero es cierto, entonces despierto otro día Otro día que no hay boner, re que cruel Diego y María Al cielo, volver a los pinches tiempos de antes Donde estábamos todos juntos disfrutando Como quise volver a esos tiempos Ahora es reloj un momento y decirles lo mucho que yo siento Ay, ay, ay Y volveré al pasado con las cosas que yo he pasado Me encuentro triste y agüitado Con el corazón todo tripeado Los ritmos desconectados A causa de ellas grises Por los que partieron aquí seguimos infelices Quisiera volver a escuchar El código a sonar La mente blanca a entonar A mis hermanos a abrazar Con los que se fueron volver a hablar Y juntos con ellos Por el cielo volar Y acabar con esa tristeza Que invade mi cabeza Deshojándome con sexo Humo y cerveza Desde que nos tomemos Ahí veremos En el cielo todos juntos No meto disfrutaremos Quisiera cerrar los ojos Y no abrirlos nunca más Por todas las tristezas Que vienen de atrás Pasan los días de apestar Me falta la paz Desde que ustedes ya no están Como me falta la paz Volver el tiempo atrás De todos ustedes La pinche tristeza Me tiene atrapado Entre sus redes El MK con el cano Desde la montaña Jotón ¡Ay, ay, ay! ¡Pinches marincas! ¡Aquí estamos todavía! Volveré a ver Cómo fue El pasado y el ayer Que un día se fue Y que el atardecer Brota un anochecer Y que el amanecer No volverá a ver Cómo debía de ser Pero yo los veré Y sé que voy a volver Sé que voy a volver Sé que voy a volver Y que regresaré Y que regresaré Es el tiempo que fue Y solo ver el anochecer Es un buen amanecer Yo, así es el sentimiento que tengo Un saludo para los que siguen vivos Pero no están